El ordenador El ordenador Por eso, sin más, recordarles que, por favor, apaguen los móviles, lo pongan en silencio, y paso la palabra a Juan Carlos. Muchas gracias, José María. Muy buenas noches, señores y señores. Intuyo que alguno de ustedes se habrá llevado una sorpresa al verme aquí sentado, puesto que saben que ahora ando en unos gerenjenales un tanto distanciado de estos negocios. Pero no se preocupen que el primero que se ha llevado a sorpresa fui yo cuando el amigo Juan Carlos Rubio y el amigo José María me invitaron a presentar el libro de mi buen amigo Pablo Ortiz Romero. Yo les estoy muy agradecido por haberme invitado porque esto me ha dado ocasión, en primer lugar, de devolverle mínimamente y modestamente a Pablo el favor que me hizo en su día cuando prologó mi primer libro. Me hizo un prólogo excepcional y me hizo una presentación excepcional en aquel memorable acto, por lo menos para mí, que hicimos en el Hotel Huerta Onda. Bueno, me dicen que no sé si se oye así. Hay que acercárselo mucho. Pues van a ver ustedes como va a ser el próximo momento. A grandes males, grandes remedios. Bueno, pues me devuelven, me dan la ocasión de devolverle a Pablo, modestamente digo, este favor que me hizo en su día. Y al mismo tiempo me dan también la ocasión de hacer un cambio de registro en mis actividades últimas porque ustedes saben que yo que he tenido alguna afición también por la letra impresa, por circunstancias que no debía relatar porque sería redundante y estúpido, pues las tengo un poco abandona. De modo que me dan una ocasión de hablar sobre cosas realmente interesantes. Para mí es además una satisfacción personal porque vamos a hablar aquí, voy a intentar presentarle a un compañero y amigo, un brillante investigador. Voy a intentar hacerlo siguiendo, teniendo muy presente a San Isidoro, que decía que los ignorantes no saben ni hablar ni callar. Yo espero la benevolencia de ustedes y espero no caer en esa categoría que también describía San Isidoro. De modo que, para quienes no conozcan a Pablo, que creo que son pocos y hay algunos, es un extremeño de Castuela, fincado en Zafra ya de hace casi cuatro décadas más o menos como un servidor, que lleva 30 y tantos años en el Instituto Cristo Rosario como un servidor en un ámbito distinto, pero ahí estamos. Y que es una persona con una pasión, una pasión desde luego por la investigación y por el trabajo que ha cometido y nada de todo el código. Pablo es doctor en Historia, es arqueólogo e historiador de la arqueología y del patrimonio. Ya ha dicho que es el tiempo como profesor de Historia durante 36 años. Ha dirigido excavaciones, dirigido y codirigido excavaciones arqueológicas diversas, proyectos de restauración y sanificación. Ha dirigido planes de sondeo estratégico y gráficos. Su labor investigadora está vinculada a la Universidad de Extremadura en varios proyectos nacionales de IMAG de Masí, sobre la Extremadura protectórica, sobre el complejo arqueológico de la Mata Campanario, el tiempo del Tesoro de la Lissera. Ha prospectado a la Comarca de la Serena en programas de investigación de la Consejería de Cultura y sus investigaciones se han centrado sobre todo en el mundo ibero-romano. Investiga sobre historiografías de la arqueología en Extremadura y los aspectos sociales y políticos de la disciplina. Y en esta línea, junto a esta línea del trabajo, hay algunos libros publicados. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, con ponencias y comunicaciones sobre los temas de trabajo que lo ocupa. Ha pronunciado conferencias en la Casa de Marqués en Madrid, en la Complutense, en el programa de doctorado sobre el patrimonio y turismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la de Extremadura y en varios museos, entre ellos el arqueológico provincial de Badajoz, el de Cáceres y el Museo Arqueológico Nacional. Ha intervenido en campañas de difusión del patrimonio arqueológico y cultural de Extremadura, colaborando con asociaciones y ayuntamientos en títulos de conferencias, talleres y seminarios. Y además de los trabajos directamente arqueológicos, se ha dedicado a investigar sobre la institucionalización del patrimonio y sus actores. Ha publicado artículos también desde esta perspectiva y esto lo ha llevado hasta el patrimonio bibliográfico. Hay que decir que tiene siete libros publicados, cuatro capítulos de libros y más de 50 artículos publicados. Desde 2010 investiga sobre la participación de Antonio Rodríguez Moñino en la política de salvamento y protección del tesoro durante la guerra civil. Sobre esto tiene también varias publicaciones hasta que ha desembocado en este libro que hoy presenta nuestro niño Pablo y que yo humildemente intento darle alguna noticia sobre él. Me gusta decir que la historia está poblada por una miríada de personajes, géneros y figuras, muchas veces ignorados, otras solo conocidos en ámbitos muy especializados, que con frecuencia solo están acompañados por el polvo de décadas o siglos, cuando no por el velo de la conveniente. Quizá nadie es mejor que un arqueólogo, para aventar este polvo, para rasgar velos y aproximarse, aproximarnos, a la vida y verdad de esos personajes. Es el caso del que hoy nos ocupa don Antonio Rodríguez Moñino, protagonista del brillante y documentado trabajo dado a la estampa por Pablo Ortiz Romero, bajo el sello de la editorial Anunzal. Antonio Rodríguez Moñino fue un erudito de primer orden, un bibliógrafo y bibliófilo extremeño, de Cazadillas de los Barros, que por circunstancias de la vida y de la historia se vio implicado en las políticas de protección del patrimonio bibliográfico que la Segunda República en guerra fundamentó en buena medida en incautaciones. Ahí actuó con profusión y manto en plaza don Antonio, catedrático en instituto, intelectual jovencísimo, pero muy reconocido y respetado, todo un sabio, como dice el autor del texto que hoy presentamos. Participó en el salvamento de muchos libros y parece que también distrajo a algunos otros, como cuenta Pablo, hubo quien le acusó de bibliopirata, pecado nefando entre bibliófilos, quizá más frecuente de lo deseable. Algunas turbiedades ensombrecieron a la biografía, intelectualmente impecable de don Antonio, entre ellas brilla con luz y reflejos propios en la encapsulación de monedas de valor histórico del Monetario del Museo Arqueológico Nacional. Nos habla Pablo Ortiz, de un hombre quizá atormentado por el peso de su pasado, que hubo de someterse, manón troco, a la justicia del franquismo. Sobrevivió ella y aunque fue pseudo del curado, labró su prestigiosa carrera en España y en los Estados Unidos, si bien no le faltaron amarguras como el Beto durante años a su ingreso a la Real Academia Española. Recoge, pues, Pablo en su texto, hechos aquecidos en años convulsos, y lo hace con la maestría que le caracteriza, con el rigor descriptivo que se espera y se encuentra en un historiador y arqueólogo, que se ha documentado en los archivos precisos y que debe, en una vasta bibliografía, en la que aparecen unos 260 autores para ofrecernos, libres de polvo y paja, el perfil tal vez menos difundido y conocido, al menos para profanos como el que les habla, de don Antonio Rodríguez. En esta afán, y como corresponde a quien debe la sama de historia, Pablo Rodríguez Romero busca la verdad, para lo que tiene que escrutar ámbitos que no son siempre cómodos de la nariz. Pero ya saben qué decía el rocense, la verdad está oculta, pero nada más valioso que la verdad. El autor emprende esta búsqueda, aunque eso suponga desmitificar, lo justo y necesario creo, a una persona dotada de una armazón intelectual de primerísimo orden, que quizás para muchos le convertiría en un tocable. Quizás a estos pudiera parecerle que Pablo comete elegías cuando aborde la figura de Rodríguez Moñino, mas creo que no cabe la heterodoxia cuando lo que se persigue y se acredita es el conocimiento cabal de las cosas. La prosa que emplea Pablo es limpia, plana, perfectamente accesible para los amigos de la materia. No le falta, algo que siempre se agradece, algún punto de ironía, como cuando habla de un tal Antonio Ballesteros Villeta, al que describe como bibliógrafo maniático y espeso, como corresponde a su objeto. Consigue Pablo entusiasmar, nos obliga a querer conocer cuál fue la labor del protagonista de su libro, porque desde el primer capítulo consigue algo propio de los docentes virtuosos, sobre despertar nuestra curiosidad. La taumasía, el asombro, es un magnífico catalizador del conocimiento. El autor nos pone en fin frente a una persona que, dotada de una privilegiada inteligencia, como hemos dicho, es también víctima de los temores vitales, como cualquier hijo de vecino. Bien decía Pérez Reverte que en el tablero de la vida, cada cual escaquea como puede. En este caso, además, el verbo escaquear podría ampliarse perfectamente en su forma pronominal. Termino. Después de leer el libro de Pablo Ortiz Romero, se pregunta uno, un tanto desatonado, si don Antonio Rodríguez Muñino no habría sido más feliz dedicándose en cuerpo y alma a los libros, pero en íntima conexión con ellos, investigando y divulgando sin meterse en berenjenales. Y también, ¿qué habría sido don Antonio en tiempos menos convulsos? Pero estas son preguntas que quizás entran en el terreno de la ucronía y plantearlas delante de un doctor en historia entre todos ustedes, amantes de esa ciencia, tal vez sea un atrevimiento más que imperdonable en el que, por supuesto, no voy a caer. No los entretengo más. En fin, les dejo con quien mejor pueda hablar de su libro, con su brillante autor, don Pablo Ortiz Romero. Bueno, bien, ¿esto está abierto? ¿Se oye bien? Es que es molesto tenerlo en la mano, no sé, me acercaré. Bien, buenas noches, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme esta noche, por acompañarnos, a tantos amigos de mi otra vida, hasta algunas alumnas, y, en fin, que es un placer estar aquí. Le agradezco muchísimo a Juan Carlos y a José María que insistieran, porque he estado yo siempre un poco reacio a estos actos, a la presentación. Creo que es el mejor marco de estas jornadas de historia ya tan consolidadas. Y, por supuesto, le agradezco muchísimo a Juan Carlos que me acompañe. No tiene ninguna deuda conmigo, en absoluto. La deuda que tenemos la renovamos a diario, porque somos amigos de hace muchísimos años y lo seguiremos siendo, pese a todo. Y, bueno, solamente decirles que... Un par de cosas antes de empezar a hablar de mi moñino. Una, que si todo va bien, saldrán ahí una serie de imágenes que están más a título de ambiente que de otra cosa. No me voy a referir a las imágenes, porque no quería dar una conferencia al uso, sino que quería hablar del libro y mostrarles un poco cuál ha sido mi aventura con Moñino, cómo al final fragó ese libro, y cuáles son los grandes temas que aparecen en él y también los problemas que tiene el libro y que tiene la investigación. Bien, ya ha dicho Juan Carlos que Rodríguez Muñino era casi un genio. Yo no me canso de decirlo en el libro, lo digo en muchas ocasiones. Es verdad que el libro en general tiene algo de piqueta, en el sentido de que aborda un mito que se construye sobre muchas medias verdades. Y entonces, pues, este alabar a Rodríguez Muñino, cuando en muchos momentos se está desmontando partes que han sido consideradas fundamentales de su biografía, pues tiene su cosa, la verdad. Y no es fácil, no me ha sido fácil la elaboración del trabajo. Ya ha dicho Juan Carlos quién es Rodríguez Muñino, una persona de primer orden, una de las cimas de la bibliografía en España y casi en todo Occidente, alguien que está a la altura de Menéndez Pelayo, de su admirado Bartolomé S. Gallardo, y que en definitiva es un hombre clave en la historia de la historiografía, de la bibliografía y de la cultura española de la primera mitad del siglo XX. Un intelectual de primerísimo orden. Lázaro Carreter lo dijo muy bien cuando se refirió a él y trató de definirlo y decía este hombre no cabe entero en los dictados de bibliógrafo, erudito y editor. No, no cabe en eso ni en las muchísimas cosas que hizo, porque por sus obras lo conoceréis, obras publicadas. Y este hombre escribió, casi siempre instalado en la excelencia, sobre americanismo, sobre sebastianismo, sobre poesía del Renacimiento, sobre los pliegos de Cordel, sobre arqueología, sobre historia de la imprenta, historia de la literatura, sobre folclore, antropología, hizo de todo. Y en todo era, no bueno, buenísimo. Era un hombre que escribía de maravilla y que era muy, muy fino en sus estudios, en su análisis. No hay casi paja en moñino, en todo lo que escribe. Es un placer leerle. Fue un intelectual que, a diferencia de otros, trascendió las fronteras de España porque tuvo impacto internacional. Fue un verdadero gurú para los hispanistas, tanto los franceses como los norteamericanos, que lo admiraron sin cuento. Y, en general, un hombre que había hecho, en unas condiciones complicadas, su carrera, no carrera académica, por cosas que ahora comentaremos, llegó a la Universidad de Berkeley y se convirtió, ya digo, en un verdadero gurú del hispanismo. Este Antonio Rodríguez Moñino, que era tan aventajado, cuando empezó la Guerra Civil tenía solo 26 años. Era un chaval. Y con 26 años hace cosas y se sitúa en ambientes impropios de alguien de esa edad. Tuvo un protagonismo cierto, un protagonismo cierto en las políticas de bienes culturales de la República, del gobierno del Frente Popular, porque le tuvieron muchísima confianza, sobre todo porque estuvo muy ligado a la Alianza de Intelectuales Antifascistas, que, como ustedes saben, no eran todos comunistas, pero sí lo eran la mayoría y casi todos los que estaban, si no eran militantes en el PC, simpatizaban con el PC. Y la Alianza de Intelectuales Antifascistas, que estuvo muy activa en la lucha contra el fascismo, se apoyó en Moñino para el asunto de los libros y él estuvo a la altura. Tuvo un papel muy protagonista en las incautaciones de bibliotecas, tuvo un papel muy destacado en la intervención y la ordenación de los fondos en la Biblioteca Nacional, tuvo un papel muy destacado en la evacuación de fondos bibliográficos a Valencia, una vez que el gobierno se instaló, después de noviembre del 36, en Valencia. Él dirigió varias de estas expediciones de fondos de libros. Tuvo un gran protagonismo que, curiosamente, en su biografía ha quedado en un plano secundario y, para mí, es casi más relevante que lo que hizo en el tema de las incautaciones de bibliotecas, en el asunto de la propaganda. Le confiaron temas que eran verdaderos temas de Estado, como, por ejemplo, la búsqueda del poema del Mioci, del manuscrito del poema del Mioci, que no era cualquier cosa. Y, en definitiva, cuando, por azares, que ya me detendré en ello, llega Extremadura a finales del año 37, con 27 años, como soldado raso al frente de la Serena, pues allí se constituyó la Junta del Tesoro Artístico de Extremadura que él presidió y que giró y existió en torno a su persona. Luego, este intelectual que tuvo tanto protagonismo y tanta identificación con la política de conservación, protección y difusión de lo que entonces se llamaba el tesoro, pues, por azares de la vida, hizo una muda en toda regla y fue ajustándose a las nuevas circunstancias que supuso la derrota de la República y la instauración de la dictadura franquista. Hasta que, al final, anidando en el franquismo, pues, fue el mismo, lo fue dirigiendo poco a poco, fue organizándose un mito, el mito Moñino, que orilló algunas de las situaciones más comprometidas que él había vivido. Me detendré en algunas cosas de estas sin cansarles para tratar de explicar cómo se fueron produciendo este protagonismo de Rodríguez Moñino en la política de bienes culturales de la Segunda República. La pregunta, como antes me la hacía José María, y yo que vengo del mundo de las piedras y de la arqueología, ¿cómo llegaste a Rodríguez Moñino? Bien, pues, es una historia larguísima, que es una historia de vida, casi. La primera vez que yo supe de Rodríguez Moñino fue, como no puede ser de otra manera, a través de los libros, claro. Yo nací en una casa sin libros, pero eso no fue ningún problema, porque hay unos sitios magníficos donde hay miles de libros a disposición de la gente, que se llaman bibliotecas. Y allí en mi pueblo, en Castuera, yo tuve unos maestros magníficos, una maestra magnífica, bueno, que a algunos les sonará, José María, porque ha tenido un gran protagonismo en la pequeña historia de la memoria democrática, de la memoria histórica en Extremadura, Aurora Navas, la hija de Matilde Morillo, fusilada y, perdón, asesinada y desaparecida, hija de Antonio Lora, un sevillano que era jefe de correos en Castuera, que fue uno de los líderes históricos del socialismo vadajozense. El destino fue enormemente generoso con mi persona cuando de niño me puso en el camino de Doña Aurora, la que yo siempre llamé así, Doña Aurora, nunca le pude decir Aurora. Bueno, pues Doña Aurora, siendo yo un crío que no tendría ni 13 o 14 años, me animaba a ir a la biblioteca de Castuera, que entonces la atendía un profesor del instituto, un profesor de lengua, que eso es una cruz que tienen los profesores de lengua. Y allí este hombre tenía una peculiar manera de llevarla a la biblioteca. Él ya era un hombre peculiar, se llamaba Don Gonzalo. La biblioteca hoy se llama, tiene su nombre, Gonzalo Subrier. Bueno, pues allí me mandaba Doña Aurora y les cuento una anécdota sin querer salirme del tema para que sitúen lo que esta mujer hacía por mí, lo que yo hacía en aquel tiempo y también lo que hacía Don Gonzalo en aquella biblioteca, porque de biblioteca vamos a hablar. En una ocasión podría yo tener unos trezañitos, me dijo que tenía que leer libros de un tal Felipe Trigo. Estoy hablando del 73, del 73, con Franco bien vivo todavía. Me voy a la biblioteca y le digo a Don Gonzalo que me dé un libro, porque entonces los libros no se tocaban, los daba él, de Felipe Trigo. Y Don Gonzalo, se vino para mí hecho un basilisco, salgo por piernas y yo escuchaba que era un escritor guarro erótico, que quién me había dicho que yo leyera cosas de Felipe Trigo. Bueno, yo un miedo cogí pues del copón. Me fui a mi casa y yo no volvía a querer saber nada de Felipe Trigo. Pero Don Joroná, en la escuela, me decía, ¿y los libros? ¿y el libro de Felipe Trigo? Y yo ya le dije, es que Don Gonzalo, es que casi se viene para mí, no me lo ha querido dar y la recuerdo perfectamente, como si lo estuviera viendo ahora. Pablo, no te rindas, tú vete a la biblioteca, te vas y le vuelves a pedir un libro de Felipe Trigo. Bueno, pues yo, claro, si me lo dice mi maestra, allí que me voy. Y allí fui, con más miedo que vergüenza, realmente. Y tengo que decir que el hombre me estaba esperando hace días y me tenía preparado unos libros, estos que publicó en los años 30, la editorial Renacimiento, de Felipe Trigo, de pasta blanda, porque vendió mucho Felipe Trigo, para que me los llevara. Y yo me quedé impresionado. Bueno, pues este hombre, que estaría cansado de que yo iba allí cada dos por tres, ya me dejaba a mí enredar en los libros. Y yo, bueno, pues llegaba, le entregaba mis libros y me ponía allí a enredar. Y enredando en los libros, encontré a Rodríguez Moñino. Con un libro muy conocido, que se llama Dictados Tópicos de Extremadura, que se publicó en 1931, ojo, con 21 años la criatura, y que lo debió terminar con 19 añitos. Los Dictados Tópicos de Extremadura es un libro que para un niño como yo era, bueno, todavía, para cualquier persona, entretenidísimo, porque habla de los dichos de los pueblos, de los motes de los pueblos, de por qué a uno les dicen los tales o los cuales, y esas cosas. Y eso a mí me quedó impresionado, porque yo que me gustaba mucho la historia, era una historia muy próxima. De Castuera y con Montera a la puerta de un Zajurdón, seguro que es un ladrón. ¿Ladrones los de Castuera? Pues sí. Y así iba descubriendo cosas que me quedaron impresionados. Bueno, de Zafra, de Zafra recuerdo, que dice Rodríguez Moñino, que ya digo, tenía una prosa como un estilete. Zafra, Sevilla la chica, y dice debajo, dice Barrante que así la llamaban desde el Renacimiento. Punto. Él sabrá por qué. Está todo dicho. Está todo dicho. Bueno, pues, en los dictados tópicos de Extremadura me encontré con este hombre. Al poco, al poco, bueno, van a pensar ustedes que yo era un repelente niño Vicente, ¿eh? que no, yo jugaba al fútbol, hacía barra basada por los campos en detrimento de la propiedad privada y esas cosas, pero también leía cosas de estas raras, ¿no? Bueno, pues, luego me encontré, al poco, los tesoros escondidos, porque yo ya tenía mi pulsión arqueológica, ¿no? Los tesoros escondidos, un libro de tesoros. Estos tesoros escondidos no eran de Rodríguez Moñino, sino de un tal Mateo de Porras. Me quedó anonadado. Pero, es que al muy poco me encuentro, ese libro, ese artículo, los tesoros escondidos, era un artículo de la revista del Centro Estudios Extremeños. Al muy poco me encuentro un librino que se llama Una Separata, que yo entonces no lo sabía, que había editado el propio Moñino, llevado de su alma bibliófila, había ajustado el título al artículo de Mateo de Porras y lo llamó Los tesoros escondidos, pelos y señales para encontrarlo. Según un curioso manuscrito de 1601, yo que había leído el otro, que me había quedado tan impresionado, veía ese otro y digo, pero a ver, este lo ha copiado. Y fue también Doña Aurora la que me dijo, no, Pablo, cuando lo vio, es que esto es un seudónimo y es que el Mateo de Porras era el apellido de la madre de Moñino, el segundo apellido, María Rosario Rodríguez Mateos de Porras. Él le quitó la S al Mateos y lo quedó en Mateo de Porras que ya nunca más se supo de él, pero que a mí, créanme, parece una tontería, pero me creó un desconcierto eso de que uno se copia un libro al otro. Bueno, Los tesoros escondidos, una verdadera maravilla. Y así estuve yo muy, muy, pensando en Moñino con mis pocos 13, 14 añitos. Luego me fui a Cáceres a estudiar y ahí mi perspectiva de Rodríguez Moñino cambió y cambió mucho porque también por azar en el caserón del Palacio de la Isla donde estaba la Biblioteca Pública de Cáceres yo pedía muchos libros de eruditos localistas porque buscaba en ellos ha sido otra de mis obsesiones, datos arqueológicos y demás. La directora de entonces que se llamaba Isabel, la señora, un día me abordó y me vino a decir que por qué siempre yo pedía libros del depósito Moñino y yo no sabía qué era el depósito Moñino, el depósito Moñino eran los libros que Rodríguez Moñino había dejado en depósito sus libros, sus propios libros de temática estremeña en la biblioteca de Cáceres. Como siempre he tenido mucha suerte con los bibliotecarios pues la mujer me dejó entrar en el cuartiche donde estaba el depósito Moñino cada vez que yo quería. Aquello fue para mí una experiencia magnífica, disfruté lo que no está escrito porque no ya este hombre que me había deslumbrado cuando estaba en la escuela es que tocaba sus libros y en algunos de ellos escribía y tiene anotaciones algunos me sorprendían porque este es un pirata que me copia que no sé qué escrito a mano así una una letrita que tenía muy pequeñita me quedó más que impresionado Rodríguez Moñino y luego ya cuando me fui haciendo mayor Rodríguez Moñino ya acabé historia me dediqué a dar clase anduve un tiempo intentando organizar una tesis doctoral sobre temas estrictamente arqueológicos no acababa de cuadrar mi ya mayor hice mi tesis doctoral sobre la historiografía de la arqueología en concreto sobre la institucionalización de la arqueología ligada a la comisión de monumentos de Badajoz y ahí me encontré yo ya con otra perspectiva totalmente nueva a un Rodríguez Moñino que oh sorpresa resultó que era el presidente de una para mí y para casi todo el mundo porque el tema era inédito una junta del tesoro de Extremadura que funcionó en el frente extremeño en cabeza del buey en el año 1938 en plena guerra civil que se dedicó a recoger distinto material yo que estaba con el hecho arqueológico y la institucionalización arqueológica lo que me interesaba era el material arqueológico y el material arqueológico que estaba ligado a la junta del tesoro de Extremadura a Rodríguez Moñino era una pieza de primer orden una pieza tartésica más bien posorientalizante que se llama el carrito de Almorchón que estaba desaparecido absolutamente desaparecido nadie supo de él aunque lo había publicado Mélida a principios de siglo y viendo los papeles en la biografía que había publicado su sobrino Rafael Rodríguez Moñino Soriano de Antonio Rodríguez Moñino me encontré que él daba noticia de que el jinete de Almorchón y es verdad que era un jinete porque el carro había desaparecido lo había roto el hijo de un dirigente de la CNT que lo había cogido de la colección arqueológica que tenía la familia Martínez de la Mata en Cabeza del Buey y ese fue el punto que me llevó a la junta del tesoro a Rodríguez Moñino y donde empecé a escribir algunos artículos de Rodríguez Moñino con una perspectiva nueva ya no era el jovencino pasmado ante los refranes ya no era el joven estudiante que no tenía idea de nada pero que tenía mucho interés en la historia local y en los eruditos ya era un hombre hecho y derecho y que quería hacer una tesis doctoral que la estaba haciendo y lo miré con ojos de investigador tuve un par de episodios ya con Moñino en la cabeza que me redimensionaron el personaje en el año creo que podía ser el 2003 o algo así o quizá 2007 no sé muy bien se celebró un congreso no sé no sé qué aniversario se conmemoraba de la guerra civil española y yo llevé una comunicación sobre la junta del tesoro y la comisión de monumentos de Badajoz donde comparaba el funcionamiento y la actividad que ambas instituciones habían llevado a cabo mientras España estaba en guerra ya saben ustedes que la República hasta julio del 38 controló o estuvo asentada en la zona de la comarca de la Serena básicamente y que la otra parte la parte oeste de la provincia y de la región pues estaba en manos de los sublevados cuando leí mi comunicación fue en una mesa donde se encontraba la presidía un investigador reconocidísimo que había hecho su tesis doctoral hacía ya tiempo sobre la política de bienes culturales de la República que se llamaba José Álvarez Lopera para mí era todo un santón yo leí mi comunicación y cuando acabé Álvarez Lopera salió de la mesa se vino hacia mí y me cogió así del brazo comentó cosas me valoró la intervención le gustó mucho y tal pero me dijo pero porque claro mi intervención era un poquito yo que sé geográfica yo alababa mucho a Moñino estaba todavía con una idea de un Moñino héroe y me dijo de Rodríguez Moñino hay mucho que hablar hay mucho que hablar baja así la voz y dice era un bibliopirata y yo me quedé así bueno bueno ahora hablamos pero claro aquello iba muy liado era un macro congreso yo me quedé allí esperándolo no quise molestarle y luego desgraciadamente él murió al poco y no pude retomar ese contacto que me dijo en torno a Rodríguez Moñino hay sombras en el año 2010 se celebró el centenario del nacimiento de Rodríguez Moñino que nació como ha dicho Juan Carlos en Calzadilla de los Barros en 1910 en Calzadilla nació porque su madre que era de Calzadilla fue a dar a luz a la casa familiar él no tuvo luego ya más relación con el pueblo que esa no vivió nunca en Calzadilla su padre era también de un pueblo próximo era de Fuente de Cantos bien pues en aquel congreso a instancia de María Jesús que es la directora de la biblioteca de Cáceres se llama biblioteca pública Antonio Rodríguez Moñino María Brey que era compañera mía de carrera pues Pablo ven ven habla de Rodríguez Moñino en la guerra yo volví a hablar de Rodríguez Moñino en la guerra en la serena y yo ya tenía una idea bastante formada de las cosas que no se habían dicho de Rodríguez Moñino ni él había dicho pero que yo había podido ir contrastando estudiando la Junta del Tesoro de Extremadura bueno pues en aquel congreso es cuando dije Pablo algo tienes que hacer el algo tienes que hacer es este libro porque a un catedrático de la Complutense muy ilustre que ya también falleció no le gustó mucho mi intervención porque era ligeramente no sé si era crítica pero no era muy encomiástica y entonces no le pareció lo suficientemente a tono con el personaje y con la conmemoración Moñino ya no era Moñino allí era Don Antonio yo me di cuenta de que el mito era un mito sólido y que había oficiantes del mito que velaban por su pureza y no me sentí cómodo como historiador porque me di cuenta de que ya digo no sé si había muchas mentiras en torno al personaje pero si había muchas inexactitudes muchas inexactitudes y me dije Pablo te tienes que poner manos a la obra y eso fue en 2010 y me puse a ver desde 2010 no estoy escribiendo el libro evidentemente pero desde 2010 sí tengo a Moñino en la cabeza recuerdo una anécdota familiar cuando estuve haciendo la tesis doctoral el personaje de mi vida era que le debo un libro por cierto no sé si tendré tiempo de escribirlo era Tomás Romero de Castilla y Tomás Romero de Castilla un ilustrísimo profesor de filosofía y ética del Instituto de Badajoz básicamente al final del siglo XIX que murió el mismo año que nació Moñino en 1910 me cubría mi vida porque todo iba en torno a Romero de Castilla a mi hijo Pablo que entonces tendría ocho o nueve años le encargaron en el colegio donde le estudió en el magnífico Juan XXIII le encargaron que hiciera o le dijeron que hicieron dibujos de su familia entonces dibujó a su padre a mí delante de un ordenador con una cabeza que me salía hacia atrás que parecía como el tocado de la madre de los Simpson una cosa así descomunal pero el pie de foto que le puso la criatura lo aclaraba decía mi padre pensando en Romero de Castilla bueno pues no hay testimonio gráfico de lo mucho que yo he pensado en Rodríguez Moñino pero he pensado muchísimo en Rodríguez Moñino no me ha sido fácil como he dicho no me ha sido fácil porque a las dificultades materiales de la empresa yo solamente podía trabajar en investigación los fines de semana solamente podía ir a los archivos en vacaciones el archivo de Rodríguez Moñino está en su legado en la Real Academia en Madrid los viajes a Madrid Alcalá era muy complicado era muy complicado y al mismo tiempo las clases pero aparte de las dificultades materiales el problema gordo que he estado todo el tiempo dándole vuelta era los recelos que mucha gente de mi generación los que nos educamos en el estructuralismo marxista teníamos hacia la biografía tradicional de golpe me decía Pablo ahora vas a escribir una biografía me parecía que en el proceso histórico por eso por esa formación que había recibido que afortunadamente hoy ya está está superado esos esquemas los procesos históricos no se explicaban desde lo individual sino desde lo social lo grupal la colectividad y yo de golpe me iba a centrar en un personaje bueno esos recelos me dieron muchísimos dolores de cabeza pero ahí bueno Isabel Burdiel lo dice perfectamente ahí tiene una expresión que dice el género biográfico es un género endemoniado y lo es porque uno anda siempre en medio de grandes tensiones por por hacer que la investigación histórica lo se resienta que sea rigurosa concienzuda coherente pero que al mismo tiempo el que lo va a leer entienda que el relato es atractivo es ameno y que el autor pues no han deposicionado entre la pleitesía al genio o el cabreo hacia el villano y ahí reconozco que me costó me costó lo mío encontrar el tono bueno con el libro ya escrito con el trabajo de editorial con la editorial que me adjudicó Almuzara hice nueve versiones del libro una vez se le escapó a la editora un correo de estos así que no tiene uno cuidado y rebota a otro y le decía al que corregía las cosas que yo le decía ahí van las últimas negras o no sé qué del moñino la tenía que tener hasta las narices porque aquello no acababa nunca está terminado de las dudas que yo tenía sobre sobre el tono que tenía que tener el libro y bueno pues luego todas estas cosas acabaron en un trabajo que desde el punto de vista organizativo es sencillo porque ahí tuve suerte resulta que Moñino en los años de la guerra en cada año hizo prácticamente una cosa en 1936 cuando empieza cuando se inicia la sublevación militar está en las incautaciones de bibliotecas básicamente y en el traslado de esos fondos bibliotecarios a Valencia en el año 37 él está en Valencia donde fue evacuado no como intelectuales sino evacuado como funcionario que era como profesor de instituto como catedrático de instituto al instituto Luis Vives de Valencia y allí en Valencia ya no tiene ninguna relación con las incautaciones pero se convierte en un baluarte de la respuesta que el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes daba a los rebeldes que desde el otro bando les acusaban de espoliar el tesoro artístico que era el concepto que entonces se usaba y ahí Moñino tuvo un papel muy protagonista luego está en La Serena yo soy de La Serena tenía ahí un interés que iba mucho más allá casi de la propia investigación porque yo conocía las casas donde él estuvo el sitio donde estuvo el paraje donde estaba el vivaz donde fue destinado donde estaban las trincheras madre mía lo que yo he bregado por las trincheras de la Sierra de los Argallenes buscando piedras como yo digo pero encontrándome casquillos de balas y cosas así sin cuento yo conocía era parte de mi epidermis esa historia de Moñino allí en La Serena ¿no? y bueno pues 36 Madrid 37 Valencia 38 38 La Serena en 39 acaba la guerra se prepara para la para la represión y luego una vez superado el escollo de la justicia de Franco pues anida en el franquismo se convierte en un ilustre y el mito de que había sido un perseguido un represaliado que había tenido que estar sometido a la bota de la dictadura en un durísimo exilio interior va tomando cuerpo hasta que desgraciadamente murió joven muy joven con 60 años solo un día como ayer un 20 de junio del año 1970 víctima de un de un linfoma ya estaba en los Estados Unidos ya se vino a morir a España y muerte joven y toda la historia que él y sus compañeros y los muchos fieles que tuvo fueron conformando fueron organizando ese mito de perseguido por el franquismo ¿qué cosas hay que destacar de Moñino? pues miren primero el tema de las incautaciones el tema de las incautaciones de libros de las bibliotecas ha sido casi algo secundario en la historia de la guerra civil en general el tema cultural tiene todavía muchas cosas o hay muchas cosas que decir sobre ello hay hay mucho sobre sobre represión y otros ámbitos pero la cuestión cultural no tanto y no tanto porque hay una historiografía que ha visto una historiografía progresista como que ha preferido mirar para otro lado cuando la gestión de la cultura por parte de la república ha dejado que desear como que no es agradable reconocer ciertos déficits ciertos errores llamémoslo así y es más fácil creer lo que nos hubiera gustado que así hubiera sido en formar algo así como una especie de posverdad las incautaciones de libros que siempre se han enfocado como la salvación del patrimonio de hecho Rodríguez Moñino insistió muchísimo en eso y ese es uno de los pilares de su mito el salvador del patrimonio bibliográfico de España no es así no es así porque no hay en la política de incautaciones de biblioteca en los primeros meses de la guerra finales de julio agosto y septiembre que fue cuando Rodríguez Moñino era quien dirigía esas incautaciones básicamente no hay una idea de salvación no es un proyecto de corte revolucionario el que está detrás de esas incautaciones porque lo diseña la alianza de intelectuales antifascistas que lo que quería era socializar el libro y si ven ustedes como como cursa como actúa Rodríguez Moñino como va a una biblioteca y la sacan entera biblioteca privada que no estaba en peligro ni casi ninguna de ellas por la guerra sino únicamente porque él las conocía al dedillo y sabía dónde estaban los tesoros de esas bibliotecas de los grandes bibliófilos de la capital hay un libro de Francisco Bindel del 34 donde hace un catálogo de las grandes bibliotecas y Rodríguez Moñino en estas actuaciones de la junta de incautación del tesoro artístico la egipta donde él trabajaba donde él se movía lo lleva al dedillo va a tirohecho a bibliotecas que él sabía que existían a manuscritos a estampas a códices que él sabía que estaban en manos privadas y hay que sacarlos de esas manos privadas hay que quitárselos a la burguesía y dárselos al Estado la alianza que eran comunistas lo que querían era socializar el libro y ese libro debe de estar y lo dejó escrito en varias ocasiones sin ningún genero de duda en manos privadas para pasar a ser un bien público y una vez que están en los sitios públicos en las bibliotecas hay que ponerlos al alcance de todo el mundo eso es lo que animaba esas primeras actuaciones donde estuvo Rodríguez Moñino luego con el tiempo el desorden de los primeros meses de la guerra acabó neutralizándose en una organización en una en un cierto orden y centralización de la política de bienes culturales que coincide con el ministerio de Jesús Hernández miembro del partido comunista de Güenceslao Roce subsecretario del ministerio de instrucción pública que siguen confiando en Moñino pero ya no es la junta de incautación liderada por Moñino a su libre albedrío la que va a las bibliotecas privadas la saca y se las lleva a los depósitos establecidos al efecto básicamente la biblioteca nacional ya ahí media una profesionalización de ese captar esos fondos privados ya es el cuerpo facultativo de archiveros bibliotecarios y arqueólogos liderados básicamente por Tomás Navarro Tomás el que deja de lado esa improvisación donde había brillado Moñino donde él se mostraba como pez en el agua para pasar a otra dimensión una dimensión más profesional de hecho cuando se va organizando esta centralización y Rodríguez Moñino deja de tener protagonismo en la junta de incautación él lo achaca a sus enemigos que lo perseguían pero no es así porque él lo ha dicho Juan Carlos era profesor de instituto él no pertenecía al cuerpo al muy prestigioso cuerpo de archiveros bibliotecarios y arqueólogos al cuerpo facultativo y él aunque en estos primeros meses de la guerra le dan mucha relevancia porque le tenían mucha fe realmente por su prestigio por su formación él que era asesor técnico de la junta de incautación nunca perteneció como vocal ni tuvo cargos directivos en la junta no podía ser de la comisión gestora que se estaba encargando de organizar el cuerpo facultativo de bibliotecarios y archiveros pero lo nombran como un enlace entre una y otra y él que era un profesor de instituto acaba siendo el gran cerebro y ejecutor de la agipta de la junta de incautación y era el enlace entre la agipta y la gestora del cuerpo de archiveros de hecho de hecho cuando consulté las actas de la gestora él asiste a las reuniones no a tantas como él dijo que asistió y es curioso que cuando se numeran los asistentes se dice pum 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 los van citando todos los que eran facultativos y Moñino Moñino o asisten todos y Moñino Moñino era caso caso aparte bueno pues cuando se crea la junta central del tesoro artístico y se crean las juntas delegadas la junta delegada de Madrid Moñino ya no tiene sitio porque él no pertenecía a eso y entonces es cuando él dice que lo persiguen los comunistas y tal y tal y que Roces la tenía cogida con él y que los miembros facultativos los facultativos Teresa Andrés Vicente de la Llave Jordá etcétera que le tienen una inquina y que van a por él no fue cierto no fue cierto él hizo de las incautaciones ya digo uno de los pilares de su historia personal como que él fue el gran salvador del patrimonio del país y realmente en algunos casos las bibliotecas que se incautan no solamente no corrían ningún peligro sino que en algún alguno como por ejemplo el marqués de Toca que tenía cerca de 80.000 libros Rodríguez Moñino se las vio y se las deseó para encontrarla anduvo varios días lo dice él buscándola porque no estaba donde él quería que estaba y cuando la encuentra a los varios días la biblioteca estaba vigilada por varios trabajadores de Toca del marqués que estaban a su cargo y Moñino se la lleva a la biblioteca nacional y les da empleo allí a los trabajadores del marqués la biblioteca únicamente hubo realmente una biblioteca privada que corrió peligro el de un sacerdote rey soto gallego que vivía en el mismo edificio donde vivía Pablo Neruda en la casa de las flores en el barrio Moncloa en Madrid que estaba muy cerca del frente y la casa de las flores quedó totalmente destruida o casi destruida y ahí tenía este cura un apartamento porque se supone que era algo más que amigo de una riquísima indiana y su biblioteca pues corría peligro por las bombas y la metralla del frente que estaba allí mismo y esa sí corría serio peligro el resto el peligro de las bibliotecas venía del fuego amigo venía de los milicianos porque hay que entender que cuando el Moñino es muy agresivo con las milicias pero no es tampoco del todo justo es verdad que podía haber algún cafre pero es verdad que muchos milicianos guardaban celosamente y protegían los libros esperando que viniera la Junta a cargarlo el problema estaba cuando llegaban las camionetas de la Junta Moñino que iba absolutamente hiperventilado a lo que parece vestido de mono azul con esa identificación con los obreros llegaba a un sitio incautado que estaba ocupado por las milicias y le quitaba a los revolucionarios lo que ellos le habían quitado a la burguesía y ese choque de legitimidades pues provocaba muchísimos conflictos a veces tuvo que salir por piernas evidentemente pero la idea esa de que todas las incautaciones fueron fruto de una política consciente del gobierno republicano por salvar el patrimonio bibliográfico no es del todo exacta luego Moñino también participó en la evacuación de fondos de los fondos del traslado de los fondos de la biblioteca nacional fondos de bibliotecas privadas que se habían depositado allí de Lázaro Galdiano del Marqués de Toca de González Amezúa los fondos magníficos del Escorial que da para mucho también y que me ocupo extensamente de ellos se llevan a Valencia y ahí Moñino anda ahí también un poquito ocultando despistando sus responsabilidades pero de las expediciones que se hicieron al menos seguro dos y puede ser que hasta cuatro estuvieron dirigidas por él a finales del año 1936 y una vez que está en Valencia perdón se me ha olvidado el tema imperdonable del monetario del Museo Arqueológico Nacional que da para mucho y que es el verdadero pozo ciego de la biografía de Rodríguez Moñino el 4 la tarde del 4 de noviembre del 36 toda la madrugada del 5 hasta la mañana de ese día 5 un día antes de que él se fuera a Valencia evacuado y el gobierno se trasladara a Valencia Rodríguez Moñino animado por Güenceslao Roce subsecretario del Ministerio del Interior pues va al monetario del Museo Arqueológico Nacional manda llamar a Felipe Mateo y Llopis el facultativo responsable del monetario y le obliga a sacar y volcar en las gorras de los guardias en talegos 3.000 monedas de oro casi 16 kilos de oro que han desaparecido del mundo mundial y que han sido a lo que parece fundidos este monetario del Museo Arqueológico no fue nunca una obra una una actuación incautadora fue un saqueo un expolio y Rodríguez Moñino fue el protagonista principal el cerebro quizás fuera Güenceslao Roce pero él fue el que estuvo con Felipe Mateo y el que dirigió toda la saca es verdad que hombre culto como era algunas veces consentía que el numismático despistara algunas monedas pero eso era pecata minuta porque él cuando llegaba de madrugada a Roce y decía que aquello iba muy lento y echaba o vertía sospechas sobre el numismático y decía que si no era fascista se le parecía a Rengón Seguido Rodríguez Moñino le presionaba al bueno de Felipe Mateo que estuvo toda su vida traumatizado por esto pero este saqueo del monetario que donde Moñino en cuanto a las responsabilidades que le podía pedir la dictadura no tenía defensa ninguna pues fue siempre fue orillado de esas responsabilidades siempre hasta desaparecer por completo de esta saca del monetario y para me voy a referir ahora ver de qué manera se preparó su defensa o le prepararon su defensa ante la justicia de Franco para que saliera indemne resultó que mandaron a través de Miguel Artiga que declarara en el consejo de guerra contra Moñino Felipe Mateo y Llopis el numismático que había visto desconcertado y traumatizado como el monetario las monedas de oro de un valor histórico incalculable la pérdida es una barbaridad de la historia contemporánea española que está también por esta historiografía de la que tanto formamos parte como diciendo bueno venga ya está no pasó nada pasó muchísimo las responsabilidades son muchísimas y es un tema realmente horrible bueno pues este Mateo Llopis no declaró contra Moñino dijo que no sabía nada hay un libro magnífico sobre estos bienes que la república sacó en un barco en el Vita el tesoro del Vita se llama y le dedica un par de capítulos al saqueo del monetario lo hacen también dos arqueólogos lo hicieron Francisco Gracia y Gloria Munilla de la Universidad de Barcelona es un trabajo magnífico y ellos cuando llegan a la conclusión de por qué a Moñino nadie dijo que él había sido el que había dirigido la saca pues es inexplicable es inexplicable la única explicación es que evidentemente ni ni Felipe Mateu ni Matilde López Serrano que es otro de los grandes personajes que aparecen en el libro una archivera de Badajoz que no sé exactamente aún cuál es el nexo que tenía con Moñino más allá del paisanaje pero que era de los servicios de espionaje franquista del SIP del servicio de información militar y policial del franquismo era quintacolumnista y siendo quintacolumnista acabó siendo presidenta de la Junta Delegada al Tesoro de Madrid y tuvo muchos encontronazos con Rodríguez Moñino sin Moñino sospechar que era una quintacolumnista también declaró teóricamente en contra suya y lo hizo de manera positiva algo inaudito algo absolutamente inaudito bueno pues cuando se instala en Valencia Moñino tiene un enorme protagonismo para que ustedes lo sitúen cuando desde el lado franquista Miguel Artigas que estaba en Teruel donde le había acogido allí la sublevación que era el director de la biblioteca nacional escribe un artículo que se llama clamor de infortunio a los hispanistas y les dice a los hispanistas que la república está expoliando de manera inmisericordia todo el tesoro y que los destrozos son destrozos sin cuento y demás Tomás Navarro y Tomás aceleradísimo y preocupadísimo llama a Moñino y le dice que responda y Moñino responde responde y contesta argumentando que la república no estaba destruyendo que estaba protegiendo los bienes del tesoro de los destrozos que estaba ocasionando la guerra civil por la sublevación de los fascistas entonces es un encargo que tiene una dimensión descomunal como cuando le dicen que busque el poema del CID el poema del CID el día primero de julio del año 37 se celebró en Valencia capital de la república el segundo congreso de intelectuales antifascistas en la inauguración un venerable Antonio Machado había esgrimido el poema del CID como ejemplo de la lucha del pueblo español contra la sublevación de los militares y había identificado al noble pueblo español con el CID y de golpe otra vez Miguel Artiga escribe un artículo donde dice me han dicho que el poema ha desaparecido llaman a Moñino y le dice ponte a buscar el poema como sea y Moñino en Valencia que daba clase en el instituto Luis Vive tengo que decir que el tema de Moñino y la enseñanza fue más una cuestión alimenticia que otra cosa cuesta encontrar en sus papeles referencias a los institutos él estuvo en el instituto Pérez Galdó de Madrid y en el Luis Vive de Valencia aunque su destino lo tenía en el instituto de Bilbao pero no le interesaba especialmente el instituto se crearon muchísimas plazas en el año 33 y él que intentó luego acceder al cuerpo facultativo de archivio bibliotecario y no aprobó la oposición su esposa María Bré sí era bibliotecaria pues tuvo en la enseñanza un modus vivendi bueno pues aunque daba clases en el Luis Vive él se dedicó a buscar el poema del Cí y tenían que ver ustedes cómo se mueve Moñino en las alturas tenía en su en su en su su mono las llaves de las cajas fuertes del Banco de España y así se las enseñó a Mateo Ullopis si hace falta llevamos antes porque antes del saqueo hizo una visita que no me refiero de ella al arqueológico llevamos allí las piezas el tesoro de Lebrija el tesoro de Aliseda el misorium de Teodosio todo este tipo de bienes culturales que tenían una base de oro plata y demás bueno pues él hablaba con el gobernador del Banco de España y no tenía que pedir audiencia para llegar al despacho por supuesto del director general de Josep Renau ni del mismo ministro Jesús Hernández aquello acaba como acaba porque luego él se cansó o no culminó la búsqueda y apareció en una de las cajas unas cajas particulares de la familia Pidal que era la propietaria del 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 poema del CIS pero bueno el encargo fue de primer orden y he hablado del congreso de intelectuales antifascistas bueno pues la alianza editó un romancero la alianza tenía una hoja que se llamaba el mono azul el mono azul no por los primates sino por el el traje de 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 currar de los currantes en el mono azul la sección que más éxito tenía era el romancero de la guerra de España bueno el famoso romance del mulo mola de bergamín todos los grandes poetas combativos claramente alineados con la república publicaban allí sus composiciones más bien malitas claro pero eran romances de combate que para eso estaban gustaban muchísimo bueno pues a los que iban a llegar a los invitados al congreso de todo el mundo la alianza le encargó a Moñino que redactara el prólogo de uno de los libros que editó el romancero general de la guerra de España para regalárselo a los visitantes y Rodríguez Moñino con una prosa encendida deja claro que él era la alianza y que nuestra organización es el bastión contra el fascismo era un hombre muy 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 comprometido luego llegó la llamada a filas no quiero ya extenderme mucho porque quizás esté abusando y está en la serena en la serena él nunca entró en combate él fue un soldado raso porque estaba mal de la vista y lo destinaron a una unidad de gestión a una unidad de depósito de una brigada mixta él estuvo en mal partida de la serena en castuera y básicamente en cabeza del buey y allí viendo los destrozos de la guerra fue donde le bastó un solo telegrama a Timoteo Pérez Rubio que era el presidente de la junta central del tesoro diciéndole que era necesario proteger los bienes de la comarca los bienes sobre todo religiosos porque las mayores todas las iglesias de la serena se habían dedicado a garajes y estaban prácticamente destruidas y se habían destruido casi todos los archivos se estaban destruyendo y los bienes religiosos pues habían desaparecido muchos de ellos y Timoteo Pérez Rubio al que él no trató bien tampoco luego en sus papeles le dijo que creara una junta del tesoro y que esa junta del tesoro la presidiera y que se pusiera en marcha y ahí Rodríguez Moñino pues estuvo desde enero del año 38 hasta la bolsa de la serena que fue finales de julio de ese año 38 en Cabeza del Buey recuperando distintos bienes distintas familias bibliotecas elementos religiosos procedentes saqueos de la ermita de Belén de Cabeza del Buey de algunos pueblos de la comarca Zalamea Campanario Herrera del Duque etcétera hay que decir que esto también se ha presentado en su biografía en un plano de medias verdades heroico pero lo cierto es que cuando Rodríguez Moñino abandona la serena y lo hace al margen de su unidad siempre se creyó y yo creí que él una vez que la 63 brigada mixta abandona el frente de la serena antes del desplome de la bolsa de la serena él se fue a la Sierra de Jabalambre a a a entrar en combate no, no él nunca fue a la zona de guerra él se fue a Valencia estuvo unos días sin saber dónde pero sí sí utilizó gran parte de los bienes que recogió en Cabeza del Buey para irlos dosificando e irlos entregando en distintos sitios hizo entregas de esos bienes hasta septiembre del 37 estando en Valencia porque ahí tenía una cobertura que le impedía ir al frente seguía siendo el presidente de la Junta del Tesoro de Extremadura y esos bienes que algunas veces eran joyas de la Virgen de Belén pues él los iba entregando todos han perdido todos han perdido en el cataclismo del final de la guerra y los que quedó allí nunca tampoco se supo de ellos yo no he localizado ninguno de estos de estos bienes y recuperó o recogió bastante hay episodios muy interesantes pero bueno no me quiero ya detener y luego llegó la represión la represión Rodríguez Moñino tengo que decirles que estaba casado con María Bray María Bray a la que un periodista tuvo una vez la ocurrencia de decir que María Bray era la tía roja de Rajoy en los tiempos del Rajoy este que estaba todos los días en los telediarios y en otro sitio y los periodistas ya saben cómo es pues tuvo impacto eso o Rajoy una tía roja y Moñino que era el marido de María Bray pues el tío rojo de Rajoy bueno el parentesco María Bray María Bray era prima de la madre de Mariano Rajoy que se llama Mariano Rajoy Bray bueno pues María Bray que ha pasado también como una depurada de tomo y lomo y en un durísimo siglo interior pues igual que Moñino María Bray era la hija de un magistrado del Tribunal Supremo no es ninguna tontería en los años de la posguerra un magistrado del Tribunal Supremo que encima presidía el Tribunal de Tercerías que era un tribunal que gestionaba esto de las inmatriculaciones de los bienes de la iglesia tenía un poder enorme unas conexiones asentadísimas con el poder político franquista como no podía ser de otra manera siendo magistrado del Tribunal Supremo y Juan Bray siempre en la sombra siempre en la sombra porque no he conseguido ninguna evidencia documental de que aparezca relacionado porque no podía parecer relacionado con la defensa de su yerno es el que está detrás de la defensa de Rodríguez Moñino a Rodríguez Moñino el 31 de mayo de 1939 van a la calle de San Bernardo en Madrid la policía y lo detiene en la casa del magistrado entonces de la audiencia territorial de Madrid pero a los pocos meses ya era del Supremo en la misma casa de Juan Bray se lo llevan está 40 días en la cárcel y a los 40 días con un padre muy activo que ya cuando estaba en la Serena ya estaba gestionando la ayuda a su hijo recogiendo avales algunas veces como digo en el libro poniéndose en el filo del precipicio porque llegó a contactar con el delegado de orden público de la provincia de Badajoz el sanguinario Manuel Gómez Canto entonces capitán de la Guardia Civil que no sería la figura que hasta el franquismo lo metió en un consejo de guerra porque fusiló a compañeros pues el sanguinario Gómez Santo recibió una carta del padre Rodríguez Moñino y le ofrecía ser confidente y ofrecía a su hijo como confidente por si mi hijo y yo les puedo a ustedes informar de las cosas que hacen en el Bando Rojo bien pues libertad atenuada a primeros de julio apenas 40 días en la cárcel una especie de arresto domiciliario que únicamente le impedía salir fuera del domicilio de su suegro magistrado fuera del horario de trabajo y una sentencia la del consejo de guerra que es asombrosa porque yo no he visto algo igual lo acaricia lo alaba le dice que lo que este hombre ha luchado por el patrimonio el consejo de guerra franquista porque resulta que el consejo de guerra que le someten es yo creo toda una voladura controlada muy meditada la acusan de haber robado dos códices del centro de estudios históricos dos códices de la verdadera historia de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esos códices de los que existen dos uno está y estuvo siempre en Guatemala y el otro que lo localizó Rodríguez Moñino estaba en la familia se conoce como el Códice Alegría en una familia de Murcia privada nunca jamás estuvieron en el centro de estudios históricos pensar que la acusación por la que le hacen a alguien un consejo de guerra habiendo tenido el protagonismo político y público que tuvo era porque un catedrático de la universidad central Antonio Ballesteros Bereta le había acusado de haber robado dos códices es algo absurdo lo tuvo muy fácil es más la denuncia de Ballesteros Bereta tampoco existe en la causa del consejo de guerra dice la denuncia que está en el folio 7 o en la página 7 y en la página 7 y es todo una señal lo que hay es el atestado de la detección de Moñino que le llevó a cabo un personaje de Lampa que era policía entonces con campo libre Luiseli Ruiz de Liori que le sonará a ustedes por un famosísimo caso que ha salido en una serie hace unos años de televisión el caso de la mano cortada la madre de Luiseli Ruiz de Liori en su piso de la calle princesa de Madrid cuando murió de leucemia su hija Margot le seccionó a algunos miembros y los metió en unas vasijas y el hijo denunció a la madre y este Ruiz de Liori luego cuando acabó la guerra estuvo metido en negocio sucio y era alguien de Lampa que yo pienso que fue dirigido para que llevara a cabo la detención de Moñino en ningún sitio se cita a Ballesteros Beretta el único que induce que presenta su nombre es el propio Moñino dirigiendo hacia esa denuncia zurda el principal cargo que tenían contra él cuando sale el tema del monetario el juez instructor hace oídos sordos no dice ni pío dense cuenta no ya consejo de guerra sino que en ese tiempo en el año 39 en el verano del 39 estaban los campos de concentraciones estaban la gente tiradas por las cunetas y no se necesitaba consejo de guerra para quitar de en medio a nadie y alguien le monta un consejo de guerra que al final la sentencia lo alaba y aquí no ha pasado nada con eso Moñino tuvo una gran coartada estaba ya despreocupado llegó la depuración como funcionario y ahí pues no no le molestaba porque era algo casi administrativo de hecho él siempre dice que me van a decir si yo ya he tenido un consejo de guerra y de él no hay ninguna culpa contra mi persona si yo siempre sido tal 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 el héroe que él siempre se quiso desligar lógicamente la cuestión política que a nivel personal como una situación de compromiso cívico y ético ha puesto su vida en peligro con tantos animales salvajes que eran los milicianos para defender el tesoro artístico de este país pero claro era muy llamativo era muy llamativo que alguien tan conocidísimo que lo habían visto en Madrid con coche con coche con camioneta con mono armado y con responsabilidades no pasara nada y entonces un grupo de que yo le llamo los airados pues estaban muy cabreados la verdad dicen a este hombre hay que juzgarlo en sus justos términos para que pague por lo que ha hecho eran casi todos miembros de la facultativos de la biblioteca nacional que conocían bien a Rodríguez Moñino y hay de la universidad alguien que luego fue un santón de la sociología Carmelo Viñasmey que entonces era catedrático de historia antigua en la en la universidad central de Madrid bueno pues cuando vino la depuración Moñino fue dando respuesta a las acusaciones al final la depuración se hizo a través de la comisión depuradora C que es la que reprimía a los profesores de instituto y claro pues acabó en una sentencia donde se le expulsaba del cuerpo y perdía todos los derechos pero ahí viene otra vez la protección de Rodríguez Moñino cuando la comisión depuradora C resuelve después de haber leído su descargo que hay que echarle del cuerpo que merece porque tenía militancia política era rojo era irreligioso y demás eso iba a un órgano que se llamaba la comisión superior de instaminadora que era la antesala del ministro que a su vez tenía otra antesala que era el director general de archivos y bibliotecas bueno pues la comisión superior de instaminadora que era una cosa casi de trámite realmente era algo de trámite daba curso al ministro al primero al al director general al jefe de servicio bibliotecas y archivos que era su segundo era una especie de subsecretario resulta que devuelve atrás el expediente con la excusa de que hay que añadir otro cargo que había escrito el prólogo del romancero de la guerra de España y no se dan ustedes cuenta de que era absurdo pero que otro cargo si ya no se le podía hacer más se le había expulsado del cuerpo se le había sancionado con la sección máxima ¿por qué otra vez vuelta a empezar? porque había que dilatar el proceso y cuando vuelve otra vez a iniciarse otra vez con el cargo de que había escrito esto él lo niega él lo niega cuando era evidente que lo había firmado y tal vuelve otra vez a llegar estamos hablando del año 41 y ya le dice pues nada que este hombre expulsado del cuerpo y la sentencia se queda sin firmar en la mesa del jefe de servicio del ministerio de educación nacional jefe de servicio de bibliotecas y archivos José P. Martín San Juan íntimo de Pedro Sáez Rodríguez primo hermano de José María Pemán que era amigo de Rodríguez Moñino muy amigo de Rodríguez Moñino se queda sin firmar la sentencia se queda congelada aquí no ha pasado nada ¿qué pasa con Rodríguez Moñino? pues que está hasta el año 66 sin que pase nada con él se queda cobrando el 50% de su nómina de profesor y sigue vivo en el escalafón pero no puede dar clase esa fue toda la represión que él sufrió del franquismo y luego el rumrum yo siempre digo que Rodríguez Moñino las condescendencias de las dictaduras nunca se pagan del todo y el franquismo no olviden el franquismo siempre tuvo la mano de hierro preparada siempre aunque pareciera que en los periodos de apertura tenía guantes de seda pero desde la represión de los años 40 pasando por Grimau y llegando hasta septiembre 75 el franquismo hizo lo que hizo y era lo que era y con Rodríguez Moñino fue muy complaciente Rodríguez Moñino cuando pasó esto anidó en el franquismo y como anidó intelectual reconocido él y María Abrey trabajaban en la fundación Lázaro Galdiano un millonario bibliófilo que en su chalé su palacio donde está hoy el museo Lázaro Galdiano en Madrid de Parque Florido tenía una biblioteca enorme que Moñino incautó y que luego lo llamó para que pusiera orden porque la biblioteca nacional no le quería devolver libros porque había muchísimos libros que eran de instituciones públicas porque tenían los sellos raspados el propio Moñino cuando habla de la incautación de Lázaro Galdiano dice que interesante trabajo los bibliopiratas estos porque roban libros y tal, 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 tal pero luego el propio Lázaro lo contrata para que recupere los libros que la biblioteca nacional no quería no quería devolverle bueno pues trabaja con María Abrey el encargado de la biblioteca María Abrey del archivo aunque ella era bibliotecaria era socio de una biblioteca de viejos la biblioteca Fernando Fé trabaja en Editorial Castalia donde los famosísimos clásicos Castalia pues nos han marcado la vida casi todos ¿no? y cobraba el 50% su nómina de profesor tenía una vida más que holgada vivía muy bien una burguesía culta tenía amigos en las altas instancias del régimen cuando se destapa el rumrum lo que yo llamo los fantasmas de la guerra civil en los años 60 en torno a su persona que lo hacen por el monetario resulta que en el año 53 cuando se firmaron los acuerdos de amistad con los Estados Unidos por las bases era director del Museo Arqueológico Nacional Joaquín María de Navascoés un concienzudo arqueólogo que aprovechando que se iba a firmar ese acuerdo con los americanos recibió noticias de que algunas de las monedas expoliadas en el 36 y en el monetario estaban en Estados Unidos porque las monedas acabaron en México y en México se fundieron y trató de que se pusiera una cláusula para que si esas monedas aparecían se devolvieran al Estado español eso revivió el tema del monetario y coincidió al mismo tiempo y ahí Moñino tuvo mala suerte que Torcuato Fernández Miranda que tan importante fue en la transición de la dictadura a la democracia siendo director general de enseñanza de enseñanza media como se llamaba entonces pues quiso que se le diera carpetazo a estas depuraciones que estaban congeladas y removió la depuración de Moñino y pidió ya no existía la convención superior dictaminadora sino un juez superior que era del ministerio juez superior de revisiones se llamaba le dijo que ya era cuestión de reconciliación que había que dar carpetazo a esta a estas depuraciones sin concluir y que Moñino se tenía que incorporar junto con otros profesores al sistema educativo bueno pues se remueve la depuración y se remueve al mismo tiempo que el monetario pues blanco y botella resulta que el ministro que era un histórico del ministerio Jesús Rubio García Mina dice cuando ese mismo año en la RAE Moñino es propuesto para ser académico ya era correspondiente por Extremadura y entonces lo vetaron y al ser vetado en la RAE con el trasfondo del monetario con el trasfondo de su actuación en la guerra el ministro dijo que Moñino no podía hacer ciertas cosas porque había hecho lo que había hecho y quieto parado y él que había pasado de mucho tiempo se vino arriba y se organizó y se defendió bueno se entrevistó con Fraga que entonces era para aclarar que pasaba con el veto se me ha olvidado decir que tan represaliado fue estuvo que en el 51 trabajando él en la fundación Lázaro Galdiano pues estuvo en la recepción del caudillo y señora cuando se inauguró el museo Lázaro Galdiano el erudito bibliófilo Rodríguez Moñino la ABC lo recogió entonces la represión con él fue bastante bastante suave yo no sé si en el libro si alguno de ustedes lo ha leído me he pasado o no me he pasado mostrando en algún momento hasta qué nivel fue esta represión suave condescendiente con él cuando he aludido a lo que le pasó a sus próximos a los que estaban en la Junta de Incautación y a los que estuvieron en la Serena con él Rodríguez Valdés fusilado en Siruela en una cuneta desaparecido Francisco Albiá fusilado en la Plaza de Campanario maestro Rodríguez Valdés también maestro María Gallardo embarazada maestra la mujer de Francisco Albiá fusilada en el cementerio de Campanario Anselmo Trejo del Carlos ha publicado una biografía fusilado tras consejo de guerra José Sosormigo en México en Madrid qué pasó con Teresa Andrés que es un personaje maravilloso hay una biografía buena pero es de su hijo y merece más Teresa Andrés qué pasó con Vicente de la Llave qué pasó con Moreno Villa qué pasó con Timoteo lo cito en el libro hubo un proyecto también merece Timoteo Pérez Rubio una biografía acorde con el protagonismo que tuvo porque este hombre sí que fue un héroe un héroe que entregó su vida realmente a la Junta Central del Tesoro y a la protección del Tesoro hubo un proyecto cuando vivía Antonio Franco en el que me llamó para que participara porque el Meillaz le había comprado los fondos que tenía el hijo de Timoteo de Timo que sabéis que estaba casado con la escritora Rosa Chacel Carlos bueno pues esos fondos privados de Timoteo que no son muchos aunque tienen relevancia ahora se ha publicado algo en su plano creativo yo me iba a ocupar del tema de la guerra de su papel en la guerra y de su papel en los fondos del Tesoro en Ginebra y la gestión con las autoridades franquistas cuando esos fondos llegaron desde Valencia a Barcelona de Barcelona a Ginebra bueno pues él quiso escribir una historia de la defensa del Tesoro en la guerra manuscrita con una letra de hombre mayor con una caligrafía antigua y en la primera dedicatoria el hombre empezó por la dedicatoria de apenas pocos folios que consiguió escribir porque lo dejó en la primera dedicatoria le agradecía a Rodríguez Moñino su papel en la defensa del Tesoro pero la tachó y escribió otra dedicatoria y desapareció Rodríguez Moñino entonces bueno se me quedan muchísimas cosas pero ya me da la sensación de que me estoy pasando un poco espero haberles mostrado así realmente aunque sea un poco pesado pero ha sido a grandes rasgos y muchas cosas me quedarán por matizar lo que lo que ha sido la biografía de Rodríguez Moñino no discuto su mérito intelectual de ninguna de las maneras a un crítico literario famoso me decía por correo es que tal digo lo admiro aunque parezca mentira lo admiro pero como historiador nos debemos a la verdad y nos debemos a las fuentes y nos tenemos que comprometer siempre que nuestra metodología sea una metodología rigurosa pero luego evidentemente el historiador no es una cosa aséptica que está metido en una cápsula donde no tiene ideas claro que las tenemos y claro que las vivimos pero yo necesitaba que este hombre al que tanto admiro desde tan chico su biografía se ajustara a la verdad quedan muchas cosas el libro está lleno de perdedores y se me ha olvidado Eugenio Muga alcalde socialista Puebla Alcocer que madre mía un personaje magnífico para escribir e investigar sobre él mucho mucho el libro está lleno de perdedores que merecen que se trabaje sobre ello como merece quizás el mundo de la cultura más en la guerra civil de lo que ha sido y bueno perdonen si me he pasado si tiene alguna pregunta o algún comentario Estrella en primer lugar felicitarse por los trabajos me parece que tiene que ser magnífico yo me lo he encontrado lo he leído por la exposición de la señora Estrella yo quería saber si las instrucciones a las que ha hecho referencias en todo el año en 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 el año están colocadas convenientemente pero cuando todo como es pues no mire mire Estrella cuando en esta segunda fase que he comentado donde hay una una gestión más profesional que está dirigida por la quinta columnista Matilde López Serrano la paisana nuestra pero que ya son todos funcionarios del cuerpo facultativo los que catalogan los libros los que los controlan los dirigen colocan los fondos y demás en una de las primeras actas cuando se ponen a evaluar las bibliotecas que habían sido incautadas dirigidas por Rodríguez Moñino dicen que no hay ningún tipo de fichero sobre esas bibliotecas dadas las peculiares formas en que Rodríguez Moñino incautaba entonces muchas se devolvieron casi todas a sus dueños una vez que cae Madrid y otras muchas se quedaron en la biblioteca nacional y otras muchas se perdieron y no no existe un control de esas bibliotecas y luego en cuanto al depósito bueno que hay una sección de la biblioteca de esta 3 en la de la como usted ha dicho su biblioteca particular pues es esa que me dije ahí la 17.000 volúmenes de códices manuscritos estampas grabados por decisión testamentaria de María Brey en el año 95 la cedió a la RAE y está en la en la RAE que le dedica un espacio magnífico allí está también su archivo fue decisión de María Brey ellos no tuvieron hijos y era una forma excelente de que estuviera protegida y cuidada están no están digitalizados los fondos pero sí que están catalogados se puede a través de la página de la RAE tiene un enlace con el legado Rodríguez Moñino y se puede verlo tanto su archivo privado como las estampas como la biblioteca allí el trabajo luego es un poquito antiguo ¿verdad José María? yo sé que has estado allí con Cristóbal de Mesa es un poquito antiguo en el sentido de que es poco ágil pero la RAE es que es un dinosaurio pues eso como son los dinosaurios difícil de movimientos hoy día tú sabes bien que las cosas van de otra manera para que el investigador acceda a la fuente de forma más cómoda y más ágil allí es un poquito desesperante la verdad pero bueno es público el acceso es público sí sí de guardar bueno es que las cosas de Moñino merecen ser guardadas yo cuando he hablado del depósito Rodríguez Moñino que luego ya se cedió y así la biblioteca cambió el nombre la verdad es que entonces en aquel tiempo también tú la conocerías ¿no? en la facultad la biblioteca del palacio de la isla estaba aquello que era un desastre porque era pues eso lo que era y yo recuerdo los fondos de Moñino no sé ni como aquella mujer me dejaba a mí está allí solo ¿no? que podía haber hecho barrabasadas porque no se tenía esa idea tan clara creo yo de que aquello era un tesoro hoy día sí que están los fondos también catalogados y accesibles y demás como te he dicho ya también personalmente felicitarte por el libro me parece que es un libro con solvencia bien escrito y detalladísimo en algunas cosas que se agradece que se agradece mucho yo ahí bueno y agradece también ese ejercicio de desmitificación creo que hace falta efectivamente poner mucha luz en buena parte de los personajes del pasado y yo del poder pasado del pasado y hay una cosa que también te he dicho personalmente en la que discrepo del libro creo que le das excesiva importancia a una fuente que de principio está viciada que es la respuesta de Moñino tanto en su proceso de curación como en su consejo de Juan y el consejo de guerra yo creo que primero la falta de la dudosísima publicidad del franquismo pero sobre todo por lo que es la coyuntura personal de alguien que está respondiendo a una acusación de una dictadura como es natural todos todos y he visto mucho el consejo de guerra todos mienten pero la verdad es que no me parece que es lo que tienen que hacer por lo tanto yo esa es la única crítica que te hago al libro a mí me parece que esa fuente tiene demasiada importancia en algunos razonamientos y en algunas cuestiones salvando ese ese detalle en general como te digo me parece un libro absolutamente soberano yo bueno te comento también te lo dije también personalmente es verdad que nadie es tan tonto de ponerse ante la boca del lobo y que el lobo me coma pero es que aunque lo pueda parecer realmente no no hay tanto argumento basado en el consejo de guerra aunque le doy la relevancia al consejo de guerra que creo que tiene porque me parece que tenía que poner de relieve que era un simulacro ni en el proceso de depuración porque básicamente aunque se confunden porque digamos que lo entrevero básicamente donde Moñino miente y no necesitaba hacerlo porque todo lo que escribe lo escribe privadamente y él se encarga de decirlo es en los cuadernos que él escribió esos cuadernos que son cuatro cuadernos súper detalladísimos puntillosos no van al consejo de guerra ni van a la comisión depuradora esos están y se los queda a él se los queda copiado encarga a quien se los copia en eso en ese en ese diario donde él se explica no se explica ante la auditoría de guerra ni se explica ante el monstruo que administrativamente le va a quedar sin su empleo se explica ante un conocido ante un amigo al que le dice todo lo que él ha hecho en la guerra y por qué lo ha hecho esos cuadernos no son documentos oficiales llamemos tienen su historia porque esos cuadernos él los empieza a escribir en el momento que acaba la guerra dirigidos a Javier Lazo de la Vega a raíz de la biografía que escribió su sobrino Rafael siempre se ha pensado y así se ha difundido después porque el sobrino en la biografía lo dice que este Javier Lazo de la Vega fue un puntal en la defensa de Moñino pero yo descubrí que resulta que este Javier Lazo de la Vega que no era el marqués de Saltillo como había dicho su sobrino que se llamaba Miguel Lazo de la Vega y López de Tejada y al que él escribe y le dirige los cuadernos se llama Javier Lazo de la Vega y Jiménez Placer que era bibliotecario y que era director del cuerpo digo director de archivos y bibliotecas pues resulta que cuando lo llaman para que testifiquen el consejo de guerra desgrana la relación que tiene con Moñino y dice he recibido no denuncias pero algunos comentarios de que Rodríguez Moñino tuvo algunas actuaciones cuestionables con las bibliotecas y demás me entregó unos cuadernos que de manera extrañísima fue la policía a su despacho y se los llevó porque le dijo que había una investigación y ahí dice algo tremendo dice yo lo he denunciado o sea que él le escribe unos diarios donde se justifica ante la represión que él y su familia ve venir privadamente a alguien que piensa que le va a ayudar antes se lo había enviado a Pedro Muguruza del servicio de recuperación artística del cual no volvía a saber nada ni encontrar ninguna pista y entonces es verdad que el consejo de guerra lo desarrollo mucho pero claro yo entiendo que se va a hacer en un consejo de guerra negado o evidente que la depuración que fue tan peculiar me interesaba también demostrar que era peculiar que bueno al final se me ha olvidado decir que a Moñino en la depuración en el año 66 como máximo castigo que parece un sarcasmo lo mandan al instituto de Valdepeña hasta él y los amigos hispanistas se reían hablaban de los vinos de Valdepeña y tal alguien que estaba en la universidad de Berkeley en Valdepeña en un instituto bueno pues en esos dos ámbitos hace eso porque yo entiendo que tiene que hacer eso pero es que donde él realmente señala con nombre y apellido es en esos cuadernos es en los cuadernos y no tenía necesidad de hacerlo y luego te lo comenté José María que eso es entendible yo lo asumo que se va a hacer en aquel tiempo si te quieres quedar aquí y no quieres que te maten ni que te me dan en la cárcel pero y en los años 60 porque sigue señalando de manera torticera a gente nunca más volvió a hablar de Ballesteros Gereta el que lo denunció nunca jamás cuando habla de sus enemigos en los años 60 cuando le escribe una carta preciosa por lo que expresan en ella al cardenal Leopoldo Eijo Garay que era el primado de España no sé qué y tal el obispo Alcalá Madrid le dice y esto que me está pasando es porque me ha denunciado el bellaco de Mateo Ullopi el numismático el pobre Mateo Ullopi que ya digo toda su vida ha asustado y que nunca jamás lo denunció esto me está pasando porque mis enemigos van contra mí porque yo les censuré cuando en la biblioteca nacional en la guerra querían hacer guardias antifascistas nocturnas para llevarse unas perrillas fue un poquito perdonadme poco no sé poco exacto y un poquito no sé no quiero utilizar ciertas palabras eso lo hace en los años 60 no tenía necesidad de señalar ni a Mateo Ullopi ni a Miguel Artigas ni a Bordonau que fue el bibliotecario que era amigo de Artigas y que por eso también lo consideró un bellaco ni tenía necesidad de señalar como he visto ahí a sus enemigos republicanos que no los tuvo a Juan Gil Albert el pobre Juan Gil Albert que era comedido al máximo y que deduzco porque tampoco es exactamente una referencia exacta que cuando se refiere al tal Gil secretario de la Alianza Intelectual Antifascista no puede ser además que Juan Gil Albert que era secretario de la Asociación de Intelectuales Antifascistas que fue el que le encarga el prólogo del romancero o de otro personaje que también merece una biografía Vicente Sos Bainaz un investigador de altura geólogo que trabajó en el Centro de Estudios Históricos que este sí que fue un represaliado del franquismo estuvo escondido decenas décadas acabó en Mérida trabajando para el industrial este que montó la Mérida Industrial el Matadero y demás y que trabajó en el sector minero en Logrosán en las minas de Logrosán y este hombre Vicente Sos Bainaz que dejó un magnífico museo geológico de Extremadura que se cargó el ayuntamiento de Mérida del PP pues volvió a la enseñanza con 70 años para poder tener una pensión con 70 años y trabajó dos años en Ciudad Rodrigo en Salamanca y dijo que él lo había denunciado porque le acusaba de haber dado unas clases unas charlas de de una asociación de la asociación de propagandistas católicos que la dio entonces es verdad que yo entiendo que hay cosas donde él tenía que defenderse pero en otras cosas no tenía necesidad de hacer lo que hizo yo creo que se creció un poco quizás como dicen los jóvenes de hoy que se vino arriba Alejandro yo quería felicitarte al gobierno pero sobre todo me imagino lo que te habrá costado publicar eso de Rodríguez como si en el extremado porque yo cuando lo he leído de alguna manera fui a revisitar un poco el libro de Trapiello de la Salma y las letras que evidentemente saca un libro pero solamente lo cita al pie de un apóstol que fue en alguna vez nada no lo cita la mano además es un poco que era lo grande pero me dio un poco a la memoria el famoso dicho de Nietzsche que un exceso de memoria daña la vida evidentemente daña la vida en un tremendo de la gravidad de la mente pero te felicito por la honestidad y la valentía que sería el que yo digo y la documentación porque está todo 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 tiene más y la cual tiene más y todo yo muchas gracias el libro la publicación me resultó fácil la verdad tenía posibilidades de haberlo publicado en Extremadura pero no quise hacerlo porque me parece que las distribuciones de las publicaciones no son como debieran y los libros no suelen llegar fuera sabía que en Extremadura es posible que el libro se rodeara de silencio pero bueno Lucía Castellano que es amiga me dijo que en la biblioteca del Centro Estudios Extremeños se publicaba sin problema y tenía alguna otra oferta de gente que sabía que estaba trabajando Rodríguez Moñino lo hice lo hice en Almuzara pues porque fue muy sencillo yo mandé una propuesta editorial cuando ya el libro estaba hecho a un par de editoriales y el mismo día que mandé una propuesta con 30 o 40 páginas sabéis que la editorial Almuzara el dueño es Manuel Pimentel el que fue ministro de trabajo del Partido Popular y Pimentel esa misma tarde me llama y me dice que quiere publicar el libro que le mande el original aquí mi santa esposa mándaselo mándaselo yo le dije bueno ahora me hago yo aquí un poquito el interesante vamos a esperar unos días y esperé así unos días y le mandé el texto y al día siguiente me envió un contrato y me dijo que me lo hacía entonces ya no quise saber más dije venga ya está y bien yo con la editorial contento porque el libro lo han distribuido muchísimo fuera de España tal bien contento tuve mis rifirrafes con con el título porque ese no es mi título la verdad es que al final me derrotaron ya me cansaron yo siempre lo sigo llamando y en mi ordenador se llama la guerra de Moñino pero me decían en Madrid porque aunque la editorial está en Córdoba la editor están todos en Madrid a ver que ese Moñino ¿quién coño conoce a Moñino? ¿cómo vamos a poner la guerra de Moñino? la gente va a decir ¿quién es Moñino? que parece de chiste digo pues Moñino es Moñino y ya está y el que quiera saber quién es Moñino pues se preguntará ¿quién es Moñino? y esto no es una biografía de Moñino lo verán enseguida porque es que yo no me ocupo de la vida de Moñino hizo muchas más cosas que esta me ocupo de la guerra de Moñino su guerra y salvo eso y que la tenía muy cansada al ángel es esta y que habrá acabado de mí hasta el gorro pues bien luego bueno las críticas han sido buenas me llama la atención que las reseñas han venido casi siempre de fuera que aquí Manolo Pecellín que le honra porque supo nadar entre dos aguas yo sé que hay algunas alusiones a él como uno de los de los que da cuerda a ese mito Moñino poco crítico pero alabó el trabajo y reconoció el trabajo y y tal bien en ese sentido bien bueno si no hay una pregunta nada más si se ha discapulado una vez ¿cuánto tiempo está? gracias Gracias.